El orden mundial se limitó a seis protagonistas principales, dos tradicionales, Francia e Inglaterra, y cuatro emergentes, Estados Unidos, Japón, Alemania y Rusia. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, este número se redujo a dos, Estados Unidos y la Unión Soviética. El orden internacional de la Guerra Fría resultó en un equilibrio bipolar, dominado por estos dos actores. Europa, que históricamente había mantenido un equilibrio de poder interno, pasó a depender de la estrategia de potencias externas, especialmente de Estados Unidos, a través de la Alianza del Atlántico Norte, firmada en Washington en 1949, dando lugar a la OTAN. La organización se establece como un mecanismo de defensa colectiva, donde los países miembros pactan proteger a cualquiera de ellos que sea objeto de un ataque por parte de una potencia externa. Este nuevo equilibrio de poder se caracterizó en su origen por la disuasión nuclear estadounidense. Los soviéticos no se quedaron de brazos cruzados y responderían en 1955 con la creación del Pacto de Varsovia para contrarrestar a la OTAN y ejercer su influencia en la Europa del Este. Dos guerras mundiales habían alterado el equilibrio de poder en Europa, sufriendo el continente una gran convulsión. Tras conjurarse la amenaza del nazismo, Europa se encontraba debilitada, ocupada por fuerzas extranjeras y con economías devastadas, lo que la incapacitaba para decidir su futuro de manera independiente. Por ello tendrá que contar con la tutela o bien de los Estados Unidos o bien de la Unión Soviética. La Europa Occidental supo encontrar la fuerza moral para reponerse y eligió ser parte de la esfera de influencia estadounidense. Los estadounidenses habían combatido el nazismo, al igual que habían hecho los soviéticos. Pero hasta ahí terminaban los lazos, ya que en Washington veían a Stalin como un peligro. A lo largo de esos primeros años, con la amenaza soviética haciéndose cada vez más evidente, la Europa que eligió ser libre tuvo que gorronear a los norteamericanos su seguridad, lo que se conoce como un free rider. No le quedó otra alternativa. El resurgimiento de esa Europa Occidental y libre, en plena posguerra, fue impulsado principalmente por la visión y determinación de tres destacados líderes. Conrad Adenauer, de Alemania, Robert Schumann, de Francia y Alcide de Gasperi, de Italia. Los tres eran cristianos católicos devotos y fueron criados y formados antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Estos hombres mantenían una parte de la filosofía y las convicciones de la Europa prebélica, creencias que les proporcionaron la perspectiva y el coraje necesarios para enfrentar y resolver las causas de las tragedias europeas, como la opresión, el despotismo, la violencia, la guerra y las matanzas indiscriminadas. Incluso en tiempos de profunda debilidad, lograron mantener vivos ciertos ideales de orden de sus años de formación. Convencidos de que la recuperación de sus naciones y la prevención de futuros conflictos europeos pasaban por superar las viejas divisiones continentales, se dedicaron a sentar las bases para establecer un renovado orden europeo. Alemania, tradicionalmente vista como un peligro para la estabilidad europea, supo estar a la altura, jugando un papel crucial en el periodo posbélico. Adenauer fue el artífice necesario para el resurgir de la Alemania Occidental, fundada en 1949, contribuyendo significativamente a transformar el país en una fuerza económica destacada. Bajo el liderazgo de Adenauer, Alemania Occidental rechazó ofertas soviéticas de unificación a cambio de abandonar la Alianza Occidental, pero Adenauer prefirió formar parte de una Europa unida, ligada a los valores democráticos. Un hito clave fue la formación por parte de Francia y Alemania, dos países que tradicionalmente habían sido enemigos de la comunidad del carbón y el acero, que entró en vigor en 1952 y que buscaba fusionar los restos de poder económico y sentar las bases para una unión todavía más estrecha entre los pueblos de Europa, marcando el comienzo de un nuevo orden europeo. La comunidad del carbón y el acero la componía en seis países, Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Esta organización jugó un papel crucial en la historia de la integración del continente, actuando como precursora y germen de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. En 1957, con los Tratados de Roma, se crearon la Comunidad Económica Europea, CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. La Comunidad Económica Europea, en particular, estableció un mercado común, promoviendo la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas. A lo largo de los años, la comunidad fue creciendo tanto en tamaño como en alcance. Dinamarca, Irlanda y Reino Unido entraron en 1973, Grecia en 1981 y Portugal y España en 1986. Ese mismo año, el Acta Única Europea impulsó la creación de un mercado único. Con la caída del Muro de Berlín, en 1989, se dio fin a la Guerra Fría, permitiendo la unificación de Alemania y el colapso de la órbita de satélites soviéticos. Emerge un único superpoder dominante, Estados Unidos, pasando a un orden mundial unipolar. El colapso de la Unión Soviética marcó un cambio significativo en la diplomacia internacional, con Europa buscando definir una identidad independiente en un mundo que se volvería gradualmente multipolar con el auge de actores como China, la Federación Rusa o la India. La Unión Europea vendría a conformar otra de las potencias dentro de ese mundo multipolar. Esa unión se creó con el Tratado de Maastricht de 1992, que marcó un hito significativo en su historia. Este tratado no solo formalizó la existencia de la Unión Europea, sino que también estableció la unión económica y monetaria y sentó las bases para la introducción del euro como moneda común. El euro se introdujo en 1999 y comenzó a circular en 2002, fortaleciendo la integración económica y simbolizando la unidad europea. El siglo XXI vio la mayor ampliación de la Unión Europea. Países de Europa Central y Oriental, antiguamente bajo influencia soviética, se unieron a la Unión Europea. La UE es única en su estructura institucional. La Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son algunas de sus principales instituciones. Estas entidades trabajan conjuntamente para formular y ejecutar políticas en una amplia gama de áreas, incluyendo el comercio, la agricultura, la pesca, el medio ambiente y la cooperación judicial y policial. La UE cuenta hoy en día con 27 Estados miembros y hay algunos países que siguen solicitando su adhesión. Son muchos los beneficios que un país encuentra al integrarse en la Unión, que a pesar de sus desafíos sigue contando con un gran prestigio. La Unión Europea ha sido un actor importante en el escenario mundial, promoviendo el comercio, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Su modelo de integración regional ha inspirado a otras regiones y ha establecido un estándar en la cooperación transnacional. Con todo, la UE ha tenido que enfrentar adversidades teniendo que lidiar con significativas divergencias económicas entre sus Estados miembros. La crisis financiera mundial de 2008 y la subsiguiente crisis de deuda en la zona euro pusieron a prueba la cohesión económica de la Unión Europea, especialmente con el rescate financiero de países como Grecia, Irlanda y Portugal. Otro de los desafíos fue el Brexit, tras el referéndum de 2016 en el Reino Unido, que resultó en la decisión de abandonar la Unión Europea, generando incertidumbre sobre el futuro de la integración de Europa. Las crisis migratorias, la corrupción de los burócratas de Bruselas y la pérdida de soberanía de las naciones ha hecho que aumente el euroescepticismo y el populismo. Por otra parte, los movimientos secesionistas en varios Estados miembros, como el independentismo catalán, y los debates sobre el Estado de derecho en algunos países, como en la Polonia de Mateusz Morawiecki, la Hungría de Víctor Orban y ahora en la España de Pedro Sánchez, han desafiado los principios de igualdad ante la ley y la separación de poderes, y con ello, la cohesión de la UE. A pesar de todo, a veces las adversidades traen consigo oportunidades. La Unión Europea es el ejemplo que mejor ilustra aquel principio, pues la Unión es una historia de éxito, que empezó con una adversidad, la de la impotencia europea tras las guerras mundiales. Una impotencia que se manifestó en un mosaico de países exhaustos, compartiendo fronteras e incapaces de pagar el coste de su defensa. Aquella situación desfavorable, paradójicamente facilitó la pacificación de Europa Occidental. Bajo la protección de la seguridad estadounidense, Europa adoptó el método comunitario, una estrategia innovadora de integración que implicaba compartir soberanías en lugar de enfrentarlas como habían hecho durante los 300 años anteriores. Este enfoque resultó en una seguridad interna sin precedentes y el desarrollo de una cultura política alineada con los ideales kantianos, donde las acciones deben realizarse según un deber derivado de principios racionales y morales, no basados en intereses personales o de Estado. En este contexto, los conflictos se resuelven a través de la negociación y la cosoberanía. Así, bajo el paraguas proporcionado por Estados Unidos, emergió un orden jurídico claramente kantiano, la Unión Europea, un ente supranacional basado en un Estado de Derecho o Rule of Law internacional, que sostiene que todas las democracias liberales, sus gobiernos, instituciones y ciudadanos, están sujetos y deben adherirse a las leyes que son públicamente conocidas, igualmente aplicadas y justamente ejecutadas. Este modelo, que podría considerarse un ejemplo para el mundo, representa un orden postmoderno que va más allá de una mera unión geográfica, con un método que se basa en el compromiso, la negociación y, por supuesto, en las relaciones comerciales, es decir, en los negocios. La Unión Europea es un éxito indiscutible, pues ninguno de los países que se integraron en la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, la Comunidad Económica Europea o más adelante la Unión Europea, ha estado en guerra con ningún país miembro. Las únicas guerras dentro de las fronteras de Europa desde 1945 han sido en los Balcanes y en la Europa del Este, en países que todavía no se habían adherido al proyecto europeo. La Unión Europea es un proyecto de prosperidad compartida y su historia es un relato fascinante de cómo un continente, devastado por conflictos, se transformó en un símbolo de paz, seguridad y unidad. Según el catedrático Emilio Lamo de Espinosa, la Unión Europea es uno de los tres grandes experimentos políticos del siglo XX y el único que fue exitoso. Los otros dos fueron, para desgracia de muchos, el comunismo y el fascismo. La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar. El duque de Alba se comía a los niños. Felipe II mató a su hijo. Hubo genocidio en América. Los españoles robaron el oro. Destruyeron las lenguas indígenas. El 12 de octubre hay algo que celebrar. Virreinatos o colonias. Atraso español. Decadencia. Racismo. No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes. Reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva. Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva. Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva. Gracias.